Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed Para qué jurar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no lo sé, no sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más, no me pidas más de lo que doy No, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Oh, no lo sé Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé si tú y yo No sé si yo Llegar al final Puede ser peor O puede ser mejor Deja que el corazón decida Vida mía Lo que sentimos Mañana Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? Gracias por ver el video